José Agustín Goitísolo Palabras para Julia Recitado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti Como ahora pienso Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno son como polvo, no son nada Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad, es la de todos Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti Como ahora pienso Nunca te entregues, ni te apartes junto al camino Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo La vida es bella Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor Tendrás amigos Por lo demás no hay elección y este mundo, tal como es, será todo tu patrimonio Perdóname, no sé decirte nada más Pero tú comprendes que yo aún estoy en el camino Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti como ahora pienso No sé, siempre acuérdate de lo que un día yo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.